La consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha hablado sobre la crisis de refugiados rohingya en el oeste del país, indicando que su gobierno es joven, pero está preparado para gestionar asuntos apremiantes como este. En su discurso para toda la nación, Aung San Suu Kyi dijo que el gobierno de Myanmar está comprometido con la paz y la estabilidad y desea averiguar las causas del éxodo masivo de la minoría musulmana rohingya a Bangladesh. También declaró que su país está decidido a implementar las recomendaciones de la comisión de Kofi Annan. La líder de facto de Myanmar ha recibido críticas de la comunidad internacional por mantenerse en silencio ante la violencia interétnica que se registraba en el oeste del país. La migración masiva de los rohingya a Bangladesh comenzó el mes pasado cuando las Fuerzas Armadas de Myanmar respondieron a una serie de ataques insurgentes. Se estima que más de 410.000 rohingyas han huido al país vecino en medio de este clima de violencia. La represión militar fue denunciada por la ONU, que llegó a utilizar el término limpieza étnica para describir esta crisis. Aung San Suu Kyi condenó todas las violaciones de derechos humanos y dijo que las autoridades de Myanmar reconocen la gravedad de la situación. CGTN en español.